En una caja de ahorros se sabe que el porcentaje de los nuevos clientes que contratan un plan de pensiones no supera el 23% El no supera ya te está señalando que Menor Te señala para empezar que es unilateral, ¿vale? Menor o mayor Dice el director de una de las sucursales decide hacer un regalo a cualquier nuevo cliente que contrate uno de esos planes y tras un mes comprueba que 110 de los 470 nuevos clientes han contratado un plan de pensiones Plantea un contrato de hipótesis con H0 menor o igual que 0,23 para decidir si con los datos dados se puede afirmar que la medida del director ha aumentado la contratación de estos planes de pensiones Haya la región de aceptación de este contraste de hipótesis para un nivel de significación del 5% Y luego te preguntan si ha sido efectiva o no la decisión del director Porque pone supera Y además que te ponen que es menor o igual que 0,23 Si fuera un intervalo sería igual Ahora cuando lo haya terminado va a decir ¡Ahhh! Ya caigo Entonces La hipótesis nula Es H0 Que la probabilidad es menor o igual que 0,23 Y la hipótesis Alternativa es lo contrario H1 Es que P es mayor Que 0,23 Entonces Yo tengo que hacer un intervalo Te explico La proporción La proporción Que te da O sea Si tú le preguntas a los clientes La proporción es 110 De 470 ¿Vale? Eso es La realidad Entonces Yo voy a hacer un intervalo Basado en P Con un nivel de significación del 5% Entonces Lo primero que tengo que hacer Es calcular Z de alfa ¿Cuánto es Z? Del 0,05 ¿Mmm? Busco el 0,95 Y es 1, No Eso es cuando es bilateral Es que no es Z de alfa partido 2 Es Z de alfa ¿Vale? Solo tienes que buscar directamente en la tabla El 0,95 No, por dentro Y es 1,645 En el Unilateral No es Z de alfa partido 2 Es Z de alfa Y ahora el intervalo Tiene esta fórmula Desde menos infinito A P Más Z de alfa Por Raíz de P Por Q Partido N ¿Ves la diferencia Con el intervalo? En el intervalo pone Z de alfa partido 2 Te explico lo que significa esto Porque pone No supera Si pusiera Es igual No lo hemos hecho todavía Es bilateral Este es unilateral Y además Es que en el enunciado Te ponen Menor o igual Si te ponen menor o igual Es que es unilateral Aquí ¿Lo ves o no? Menor o igual Y además te dice No supera el 23% Entonces Yo lo que hago es Buscar un intervalo Para la proporción Me explico Si vale Con un intervalo de confianza El 5% Digo Vamos a ver Yo voy a aceptar Que no ha subido Si Me da Un 5% más De 0.23 Un trocito más De aquí para abajo Si me da De aquí para abajo Es que no ha subido Y si me da fuera Es que ha subido Entonces yo Al 0.23 Le tengo que dar Un trocito más ¿Por qué? Para estar seguro Si Si no me da Mucho más Es que no ha subido ¿Por qué? Porque esto es una estadística Entonces yo No puedo estar Absolutamente seguro De nada Lo puedo hacer Lo puedo calcular Con un porcentaje De seguridad En este caso Del 95% Entonces lo que hago Es coger El 0.23 Y cojo Un poquito más A la derecha Por ejemplo Si yo le pregunto A la gente Y me da Un 0.24 A lo mejor Puedo aceptar Que se ha subido ¿Vale? Pero si me da 0.231 Puedo aceptar Que ha subido Subido muy poco Y para lo poco Que ha subido No ha subido Pues lo que estoy buscando Es ¿Qué límite Tiene ese intervalo Para aceptar O no aceptar Que ha subido? Y ese intervalo Tiene esta fórmula Es Desde menos infinito Hasta 0.23 Más Un trocito más Que es 1.645 Por Raíz de 0.23 Por 0.77 Partido Que es 1 menos 0.23 Partido N Que es Sí N es 470 Porque le he preguntado A 470 nuevos clientes ¿Y la raíz de A todo O se lo aumenta La parte A todo A todo Esto da 1.645 1.645 Por Raíz de 0.23 Por 0.77 Partido 470 Da Desde menos infinito A 0.23 0.23 Más 0.0319 Voy a poner algún decimal Más 32 Fíjate que es un trocito Muy pequeño Esto quiere decir Que desde menos infinito Hasta 0.23 Más 0.0319 0.0932 Es 0.2619 32 Entonces Si yo le pregunto A la gente Y me da Menos de esto Está en este intervalo Es que no ha subido Si me da más Es que ha subido Seguro Y Ha subido Gracias A la acción Que he tomado yo O yo no El director De hacer un regalo Entonces ¿Cuál es La probabilidad Que me da Al preguntar? A ver si se encuentra Dentro o no Le pregunto A 470 Y 110 Me dicen ¿Qué me dicen? Ah Que se han dado De alta En el plan De pensiones 110 Entre 470 Es 0.234 Fíjate ¿Cómo? Porque es el El dato que me dan Hasta ahora Era el 23% ¿Vale? Si entra Mira 234 Entra Pero es 0.28 No es 0.28 No es 0.26 Si Dice Se acepta La hipótesis Nula Y rechazamos La hipótesis Alternativa Para que hubiera Servido Quiero decir Que acepto Que la probabilidad Es menor o igual Que 0.23 Es decir Que lo que ha hecho El director No ha servido Para que suba El número De De personas Que contratan El seguro O el plan De pensiones ¿Por qué? Porque no se me sale Si se me hubiera salido Es que hubiera subido Seguro ¿Por qué ha subido? Pues a lo mejor Ha subido Por Porque hay más gente Interesada Pero no por el regalo Sino por otras cosas ¿Vale? Entonces No justifica El gasto del dinero En los regalos Lo que ha subido Por tanto Es una mala decisión Para eso sirven Las matemáticas ¿Era no?